Aquí en mi papel no tengo ningún escrito. ¿Por qué? Porque todo se dice de corazón, no lo tienes que leer. Entonces, para toda la gente que crea que yo debo de ganarme la Casa de los Famosos, se los dejo a ustedes, se los dejo a la voluntad de Dios. El día de hoy, en la Casa de los Famosos, los famosos durante el debate dieron su argumento por qué debería ganar la Casa de los Famosos. Y bueno, para comenzar, Geraldine menciona que, bueno, ella se siente ya ganadora por haber llegado hasta este punto. Ella lleva 30 años de carrera, menciona, y bueno, al menos quiere dejar en una persona lo positivo de acuerdo a su convicción y sus valores. Menciona Geraldine que realmente, bueno, el conocer a gente dentro de esta casa y evolucionar junto a esta gente, realmente la hace ganadora. Así que simplemente el público decida si tiene que ganar o no. Bueno, Alana menciona que ella quiere ganar debido a que no por ser una persona de 20 años significa que no es lo suficientemente madura. Quiere que todos estos jóvenes se den cuenta que sí se puede lograr los sueños que inspiran. Por lo cual, Alana menciona que ella está muy feliz de haber llegado hasta este punto. Ella, la verdad, no se imaginaba llegar hasta aquí y la verdad lo agradece. Todo el público tiene esa decisión de si ella debería de ganar. Romy menciona que él debería de ganar, bueno, él menciona que ha vivido todo un proceso dentro de esta casa. Dormir en el suelo, golpes, traiciones, llanto, evolución y si ha sido leal a sí mismo. Menciona que en ningún momento ha cambiado sus buenos valores. Él dice que se ha equivocado, pero evidentemente ha mejorado como persona. Y simplemente aquí quiere dejar escrito en las arenas del tiempo los buenos valores dentro de una casa. Por lo cual, él siempre llevó de acuerdo sus valores en esta misma sin caer en provocaciones. Posteriormente, lo que es, Alex que menciona que ella, bueno, debería de ganar simplemente si es la voluntad de Dios y del público. Ella menciona que hasta este punto se siente ganadora porque ella simplemente no pensaba dejar tanto tiempo a su familia, pues, en esa distancia entre ella. Y menciona que agradece a todo el público, a todo el team malas, a toda la gente que la ha apoyado. Que ha sido una herramienta para Dios y simplemente ella sabe perfectamente que tiene sus buenos valores dentro de la casa y se ha equivocado. Maripilli menciona que debía de ganar por ser esa mujer que ha afrontado estrategias falsas, ha superado con todo lo que han sido humillaciones en esta casa. Y sobre todo, ha representado a la mujer fuerte, una mujer que no depende de un hombre, una mujer que sale adelante por sí misma. Además de esto, menciona Maripilli que es esa huracán boricua que representa a Puerto Rico, Estados Unidos y toda la gente de Latinoamérica que ha votado por ella. Así que ella sabe perfectamente que podría ganar por toda esa gente que está siendo leal a ella. Lupillo Rivera literalmente se aventó un hackeo mate en este debate. Él menciona, miren, yo debería de ganar. Simplemente, sí, he sido el salvavidas para mucha gente de esta casa. Si Dios lo quiere, yo ganaría en caso de que el público lo decida. Como lo dijo Melaza, hay gente con poca memoria que es malagradecida. Y simplemente yo no tengo nada escrito, porque lo que tengo que decir es de corazón, no por estar leyendo un papel. Me dice Lupillo Rivera que si realmente debería de ganar él, debería de ganar su público, Grandes Ligas. Y bueno, como te menciono, se aventó el hackeo mate, porque sí, se tiene que decir las cosas de corazón y no simplemente por leer. Pero bueno, recuerda suscribirte al canal por estar al tanto. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!